Uy, marica, me he hecho un huevo, de puta Jailer, meta hacia este, aquí estamos, David y yo ¿Quién está? Sí, estoy acá Ey, no se confíen de Jailer, no se confíen de Jailer, es una pata asquerosa A ver Te quiero ser impostor Un impostor, ok, soy tripulante Te quiero ser impostor A ver Habla y habla y habla y habla y no explica el tema Y le dan las diez y el corte y se acaba de la clase ¿Qué ejercicio aprendizaje? Muy bien, pues apenas estoy acá entrando, yo no sé cómo jugar este juego Mira una sonrisita, una sonrisita Está coqueto, está coqueto ¿Quién, quién? Jonathan está coqueto Ah, papi Ya, completé otra tarea ¡No! ¡Es Marco, es Marco! ¡Es Marco! ¡Yami! ¡Es Marco! ¡Yami! ¡Es Marco, es Marco! David, la gracia del juego no es cuando lo matas decir quién lo mata Sí, pero es Marco El que me mató Ya, voy a votar ¿Y cómo voto? No puede ser Marco Ah, cierto Es que soy nuevo acá A ver Porque cuando usted se muere, se supone que usted no está vivo O sea, no va a hablar Ah, ok Bueno, espera ¡Victoria! ¡Hágale! ¡Te mejor raro! Dentro de la partida Dentro de la partida Tengo que tener el micrófono apagado Y solamente aprender las discusiones Y cuando estemos en discusiones En que se murió Que se murió no puede hablar Yo soy el líder Ok Que se murió no puedo hablar Bueno, es que yo apenas estoy empezando Es mi primera partida acá Sí, sí, sí Solamente digo Sí Sí Yo le di como el dueño a usted ¿Usted lo puede empezar? Yo soy el host Pero no me sale lo de Número de asesinos Ah No Eso solo se puede cuando uno tiene que crear otra Que parece Y somos 10 O hacemos otra y ponemos dos impostores Sí, sí, sí Hágale A ver, vamos a poner tres impostores Hágale Para hacerlo más difícil Quiero tres impostores Dígame una razón ¿Vale para no poner tres? Dos, dos Entonces tres Bueno, sí Quiero ser impostor No hay más chances que me toque Ya salió Ya salió Nadie fue inyectado Empate No puede ser Los impostores Ah, es que son dos Sí, somos dos impostores Imbécil A ver, tío No, pero no me lo he de Le fallo Mato Están buqueados Por si acaso Hola, Joyner Sí, Clasio No, yo voy a hablar con Aleo Tecípto No, yo voy a hablar con Aleo Tecípto No, yo voy a hablar con Aleo Tecípto Porque él es mi mejor amigo Aleo Tecípto ¿Qué pasó? Me coyeron a mí Entonces, ¿quién sería? Joyner, Joyner Ya que estamos los dos ¿Quién sería? ¿Quién sería? No sé, yo estoy mirando el director de Aleo Pues yo voy a A ver, ¿cómo está el chat? A Facebook A Facebook Blackbook Esquipearon ¿Qué fue? Nadie fue yectado Salteado Los impostores restantes Salseo, Salseo Se pelaron Se pelaron a Joyner No, ay no A café ¿Ahora quedó solo yo? Vea, le estás dando un hilo con perico ¿Ahora quedó yo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, la película Pelaron a B ¿Qué? Pa, pa, y pa, y huevuta Ay, huevuta Andando plomo ¿Cómo así? A mí no me pedaron David David y Joyner Vamos los tres juntos Vamos los tres juntos Si alguno de nosotros Si alguno de nosotros Llega a ser Impostor El otro lo va a terminar viendo Ey, yo no sé Pero Yo lo voy a echar por Ay, hermano Ay, ¿quién sería? Y que no No, porque por ahí Que el chino en Latinoamérica No, Bruno Esa gran mierda Que hacen Pelaron a la derecha De cafetería A la derecha De cafetería Fusión del reto Farina otra vez Va a poner el video Impresionante Y dijo que apagaron Cámaras Impresionante ¿Cuándo Farina Ha hecho eso? Deadbody Reporters Una más Ya, 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 ya Azul Carepiti ¿Quién sería? Azul Carepiti Azul Ponga, ponga Ponga que lo voy a matar Ponga que lo voy a matar Yo vi matar a Azul Escriba literal Escriba eso Yo vi matar a Azul Escriba Azul Escriba Azul Yo lo vi matar Neko no era una importancia No, viene a Joiner Les dije Puten por Azul Puten por Azul Y fui contra Joiner No jodas Muy mancos Muy mancos Muy mancos Sí, principiantes Claro Ah, esa es la de Parece Mientras el discurso Y ahí son los entusiones Que lo responden Tengo sueño Tiene un sueño en el reflex Unos Apods Que cuesten 100 euros Pero los vendo 2 Sí, yo Buenatula La mongusa es re barato Y en estima Que ya Que ya Que ya lo tenía Aunque ya lo tenía Ya han despirateado Pero igualmente De ella Ey, miren lo que mandé A General Ok Hay un cuerpo en la mitad Lo hizo Agarren y reporten a Mirella Que ya fue la que me mató Yo quiero ser asesino La Andrés Baje Hay un cuerpo en la mitad Reporte a Mirella Que yo quiero ser asesino Aquí abajito Ahí David pasó por encima Que pendejo Mirella Saquen a Mirella Yo quiero ser asesino Y de ella Yo la vi matar Escriba literalmente Ey, ¿qué pasó? No, ni una radio Esa cosa Dos horas De español Que pusieron Desde que español Estaba horrible Y es que dos horas Si la apresura Solamente a Ale Y usted solamente Escuchen No, pero bueno Es que cámara Aprendía, Añero Y yo Como yo me siento Más madre Si senta en la cama Y no sé La manera que Estar ahí Para como acá Por ejemplo Durmiendo a estas horas Por ejemplo Con lo de la lluvia Es increíble Que desimplice Para el Vida, vida, vida Y saque a Mirella Que yo quiero ser asesino Nadie se va a dibujar 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 Que se abre las patas Uy, profe Yo le dibujo aquí La monadita Nadie Aquí también tiene El otro Ah, el otro salón Nadie Yo soy el mejor Acá en el salón Mato Vi cuando mató A Hugo Ey, eso de qué es Edwin Eso de qué es De lo que están hablando Vi que ella Mató A Hugo Literalmente Así Literal No Ya, mire, ya Ponga ahí Mirella David, profe David es un tío Dibujando Yo me meto todos los días A ver los videos Profe Nos falta el cerreno Vamos Sí, profe Meta a YouTube Vea los videos Son muy buenos Profe Me gustan mucho Tania Tania Diga que Tania Diga que Tania Está bueno ¿Quién será? Tania Sí, Tania Pues no es ni David Ni usted Oprima el botón Oprima el botón Y saquen a Terranova ¿No? Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen David, vaya al botón David, si escucho Sí, David, vaya al botón Pero no lo oprima David, vaya al botón Pero no lo oprima Voy, voy, voy Lo oprima, no lo oprima No, yo no escuché Si ya cae en la partida Oprima el botón Y ponga que soy yo Que está campeando el botón ¿No se ve? No más No, si le dice Ya corta La revista Mamá Venga Y que está en el botón Y yo voy mirando A los dedos A los dedos A los dedos Me va a hacer favores Una orden Y si se muere Uy El negro, 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 el negro Ey, pero no dijimos que te renova Ya voté No, es el rojo, no, es el rojo No Soy yo Es el negro, es el negro El diseño pertinente para la revista Tiene algo Que se puede hacer en la revista Prrrr 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 Ya Sacamos a soy yo Y ya F No, se murió No, se murió Ale Sí ¿Qué? ¿Quién queda? Prueba el botón Prueba el botón Prueba el botón Prueba el botón una vez cada uno si hay que hacer un trabajo las preguntas de esa porquería que yo la verdad nunca entendí yo me presto atención a eso me echó a dormir yo tampoco salga del cuarto y baje 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 hola el botón y ya que es serrano la idea por ti para españa esterranova y Y el puse que me empudece, no sé, en gay, será un chiste. Me gusta, marica. Y el puse que me empudece. No me río, no me río, porque es un chiste muy malo. Es un chiste muy malo. Ah, lo que vamos a decir, ¿no? Yo sí puedo. Pues son muy graciosos, en gay, no se diga mal. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Y por qué yo? Yo no soy. David, es David, es David. Como así, en serio, que ya voten, ya no puedo. Yo no soy, yo no soy. David, es David, es David. Ya muy tarde, ya perdimos. Es David. Ya perdimos. ¡Sí, mi primera victoria! La máscara del buen actor, la máscara del buen actor. ¡Bien! Mi primera partida como impostor y me fue muy bien. ¿Él no da en cuenta que no mató a ninguno? No, yo sí maté a alguien. Este tonto. Este, 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 este.